Virgi, bueno, contanos un poquitito una clase especial de danzas, podríamos decir, en el día de hoy. Sí, hoy estamos haciendo los exámenes finales correspondientes al año 2014. Estamos evaluando de primero a quinto año. Y vemos que estamos, bueno, en el Salón Daró por un lado, pero también acompañada, en este caso, ¿por qué? Una profesora de Santa Fe, del Liceo Municipal, Liliana Unzueta. Liliana, bueno, contanos un poquitito. ¿Primera vez en Armstrong? No, no, ya hace desde el año 2009, si no estoy equivocada, que vengo todos los años a tomar siempre los exámenes. Y también he venido a dar un curso hace dos años atrás aproximadamente. Bueno, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de tomar un examen en danza y cuál es el objetivo de tomar este examen? Bueno, nosotros tenemos un año de trabajo, que en este caso, bueno, es Virginia la que trabaja con los niños durante todo un año. Y es la resolución de un año de trabajo, donde nosotros tenemos evaluación en barra, centro, diagonal y puntas. Ahora está mucho más visto el clásico, gracias a ti, Nelly, que muestra un poco de clásico, hay más noción. Entonces, bueno, después... ¿Las chicas que, por ejemplo, empezaron este año, también pasan por este examen? Sí, de acuerdo a los contenidos aprendidos. Todos los cursos, excepto que el alumno no esté preparado, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos... ¿Cuántos meses de... Claro, ya puede alcanzar a un examen, sí. En este examen, bueno, recién nos mencionabas lo que se tiene en cuenta. ¿Es como aprobatorio o reprobatorio el examen? Bueno, puede ser... Yo tengo una idea, puede ser certera o equivocada. Yo digo que la criatura que no está preparada es preferible no hacerla rendir. Porque creo que es feo que el niño desapruebe. Y más en esto que es un estudio no formal, donde tiene que tratar de venir, aprender, complacer, distenderse. Entonces, es preferible decir, bueno, no, que no rinda y que se prepare mejor para el próximo año. Porque es muy exigente la danza clásica. Si uno tendríamos que hablar de una preparación óptima y aquellas chicas que quizás lo quieran tener como una profesión, como una carrera. ¿De cuántos años estamos hablando? Bueno, a veces tiene que... Son varios los factores que influyen. Por ahí necesitamos algo de naturaleza, aptitudes naturales. Porque hay veces que podemos tener mucho entusiasmo, ¿no es cierto? Podemos llegar a bailar bien, pero no para ser una primer bailarina o por lo menos decir, bueno, me voy a estudiar a Buenos Aires. Ya para eso hay que tener una cierta capacidad, ¿no es cierto? Pero bueno, acá estamos viendo que hay una niñita pequeñita que tiene mucha capacidad. Que bueno, que creo que va a llegar a muy lejos. Pero si no, cambia de opinión. Porque viste que los niños a veces, cuando son pequeños, cuando vienen más grandes, tienen esos cambios. Y después, bueno, hay mucha gente con muchas ganas de trabajar, de esforzarse. Y también es tal que viene a pasarla bien. Virginia, de ahora en más, ¿cómo continúan de acá a fin de año las clases con las chicas? Bueno, ahora terminamos los exámenes y arrancamos para prepararnos para el 20 de septiembre un encuentro que organiza Marina, la profesora de aeróbic en el Club Norte. Después vamos a participar en un curso que hace Julieta López de Puntas. Vamos a participar con ellas el 12 de septiembre. Y después nos queda el festival, el cierre de año, el 7 de septiembre en el Club Norte. O sea que más allá de todos estos otros eventos y acontecimientos, las clases continúan de manera normal. Continúan normal, sí, ahí en el Club Social. Recordanos los días y los horarios donde las chicas ensayan. Sí, estamos todos los días en el Club Social, excepto los miércoles, de 4 de la tarde a 9 de la noche.